¡Suscríbete al canal! Y de miedo, sobre todo, porque se trata de uno de los juegos más violentos que se han podido jugar en la última década, ¿vale? Este juego salió en 2014 o 2015, lo compré ayer en Steam por 80 céntimos, ¿vale? Está en descuento si lo queréis comprar vosotros. Y es que, eso, siempre ha estado movido por la molémica porque emula muchas situaciones que hemos vivido a lo largo de los años en muchas partes del mundo, ¿vale? Las más famosas, pues la masacre de Columbine, ¿vale? Que es un instituto norteamericano donde dos chavales mataron a 12 chicos y a un profesor y, bueno, fue una auténtica locura. Bueno, y también holga decir que ha habido más masacres en institutos y demás. Y eso, el personaje principal, que es este logo que veis aquí delante, está en guerra con el mundo y se trata de matar a gente, ¿vale? Matar gente por pura diversión. De las formas más crueles y despiadadas posibles. Con todas las armas que pueda pillar. Cuchillos, pistolas, escopetas, les vuelas la cabeza, los apuñal. Es una barbaridad de juego, ¿vale? Es una auténtica locura de juego. Ha estado a punto de ser censurado en muchísimos países y la verdad que yo creo que muchos padres no le pondrían a este juego a sus hijos, ¿vale? Por lo cual, si eres menor de edad, yo te aconsejo que no veas este juego o, bueno, yo qué sé, míralo bajo tu propia responsabilidad. Aunque no te voy a enseñar nada que no esté ya en internet. Este juego lo puedes encontrar en YouTube entero, sin censura y sin nada, ¿vale? Así que no te vas a sorprender. No te vas a sorprender de lo que veas aquí. Repito, es un juego muy violento, pero nada que no hayamos visto ya en otros juegos como Manhunt, por ejemplo, Doom, incluso. O en el propio GTA, ¿vale? Que parece tan family. Con eso, con lo colorido que es el GTA, pero también es muy violento. Pero eso, que es un juego que ha estado movido por la polémica, ha estado, bueno, en boca de muchísima gente, ha levantado muchos especiales sobre la violencia, si esto es sano para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal, ¿vale? Igual no es para tanto. Por lo que yo he visto en los trailers, sí lo es. Es una auténtica locura, puede llegar incluso a hacerte sentir mal. Hay escenas en el propio trailer que me hacen sentir mal, y mira que yo he visto muchas cosas. Tengo 32 tacos y he visto muchas cosas, ¿vale? Y hay cosas en el propio trailer que me hacen sentir incómodo. Así que nada, miradlo bajo vuestra propia responsabilidad. Le estoy dando aquí como un halo de locura al juego, igual no es para tanto, ¿vale? Pero eso, se trata simplemente de matar gente y de la forma más despiadada posible. A ver qué podemos encontrarnos. Modo historia. A ver, modo historia. Ejecuta a gente agonizando para restituir tu salud. Esa es la única manera de curarse. Vale, empezamos bien. Matar gente para curar nuestra vida. Qué poético. No eres un héroe, no te avergüences de retirarte. Casa civiles y vuelve a tener plena salud para... Espera, yo creo que lo mejor va a ser jugar así. Sí, así mucho mejor. Estaba jugando con el mando, pero así mejor. Usa gamepad, no sé qué. Corre hasta obstáculo para saltar por encima. Conseguir munición. El juego tiene un aspecto gráfico guapísimo, ¿eh? O sea... Mantén R3 cuando quieras comprobar el objetivo actual. ¿Dónde consigo la munición, hermano? Pero, ¿cómo puedo...? Vale, un momento. Pero, ¿dónde está...? ¿Qué es R3? ¡Tío! No entiendo. Es que en el mapa... ¿Puedo mover la cámara? No entiendo. Mantén R3 cuando quieras comprobar el objetivo actual o destacar cualquier herramienta y personajes. Ah, vale. Alterno. Coño, dices R3, es alt. Joder. Conseguir munición. Entrenamiento de tiro, ¿no? Pulse X para volver a... Ah. ¿Ya está? Disparo a largo alcance. Qué loco, ¿eh? Right shoulder... Para lanzar la granada. Es que eso de pulsa right shoulder... Dame el contra... ¡Tus muertos! ¿Qué coño es right shoulder? Ahí va. Vale, puedes meter patadas. No sé qué botón ha sido ese, ¿eh? Ah, la G. Vale. Mata a tu rehén drogado. Pulsa B para cacharte. Hermano, es que no sé cuáles son los botones. Ah, control. Vale. Ejecutar a gente agonizando. Restituye tu salud. Ok. Turbio. Es que encima tiene este halo tan oscuro, tío. Y tan... Tétrico. No eres un héroe, vale. Luchar otra vez. El personaje es tan horrible, tío. Parece el cuervo, en verdad, ¿eh? Ese aspecto tan... Parece Undertaker. En su época... En su época. Puto Undertaker, ¿eh? Y eso, puedes utilizar un montón de armas. Fusiles de asalto, pistolas, escopetas, las granadas, molotov, cuchillos, machetes. Usas de todo para matar gente, tío. Es una puta locura. ¿Te imaginas que se ha quedado aquí pillado? Nah, está cargando, está cargando. Mi nombre no es tan importante. Lo que es importante es lo que voy a hacer. Yo simplemente odio este mundo. Y estos cúmplos humanos que se acercan en su carcasa. Mi vida es solo caliente, triste, triste. Y siempre quería morir violentamente. Bueno, se viene lo turbio, ¿vale? Aquí empieza ya la cosa complicada. Es que... Alto Insel, el hijo de puta, ¿eh? Es que Alto Insel. Me recuerda mucho a los tíos estos que... Decían que no follaban, ni tenían relaciones por culpa de las mujeres. Y merecían morir y tal. Estas gentusas, ¿sabes? Pero sobre todo a gente que eso, que odia el mundo. Hay gente así realmente en el mundo. Hay gente así. Gente que está en guerra con el mundo. Con todo lo bueno, con todo lo malo incluso. Y odian sin razón. Bueno, con sus razones, ¿no? Pero... ¿Cómo puedo? ¿Cómo cambio de arma, tío? ¿Cómo cambio de arma, tío? ¿Puedo cambiar de arma? Mira, que hay un muerto. Este no le maté yo, ¿eh? A ver. El apartado gráfico del juego es muy bueno, ¿eh? Te juro que me encanta que el apartado gráfico sea así tan oscuro. Primeros escudos humanos. O sea, que me encanta que esté en blanco y negro y que resalte los colores más vivos, como el rojo, ¿no? Que es el color más importante en este juego. ¿Cómo cambio de arma? Ahora, ¿qué? Pero, ¿por qué la gente... ¿Por qué seguís aquí? O sea... Ya basta, está muerto ya. O sea, idos, por favor. Iros. ¿Cómo se dice? ¿Idos o iros? ¿Puedo tirar una granada aquí dentro? ¿Qué? Ejecútalo. No estoy disfrutando este juego. Os lo prometo, ¿eh? No lo estoy disfrutando. Coche de policía. ¿Me he arrancado la cabeza? What's going on? ¿Cómo consigo el cuchillo? Quiero matar con cuchillo, ¿eh? Mira, me meto en casas ajenas. ¿Qué? 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 ¡Coño! Un escopetazo me ha dado, hijo de... Ah, pero la tengo una escopeta. Todos vais a morir. Cágotela. A ver. No veo, gente. ¿Puedo explotar el coche? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apuntar es complicado, ¿eh? ¿Te puedo ejecutar? Quiero ejecutar peña, tío. Necesito ejecutar a gente. Vale. Te recupera toda la vida, la ejecución. A ver con la escopeta cómo es la ejecución. Dios. Vale, pero que se supone que tengo que hacer Estropea la fiesta Que fiesta Madre mía Inténtalo más Ah, la fiesta es esta, ¿no? Disfrutad de la fiesta Perdón ¿Qué ha pasado? Punto de reaparición adquirido No te muevas, dice He matado 100 personas ¿No te muevas de qué? Joder ¿No te muevas de qué? Vuela de la puta cabeza, ¿sabes? Toma Qué guapo como se destruye todo, en verdad, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Extermina a la población Extermina a la población Quieta A ver No me siento cómodo, gente Tres Tres Con lo que estoy haciendo Polvo al polvo Buenas tardes ¿Puedo entrar? Que vayan a la comisaría Para refugiarse Háganlo por su seguridad Repito Todos los ciudadanos se dirijan a la comisaría Recarga Qué violencia, tío Vamos a la comisaría Dios santo A quemar ropa, tío Le arranca un brazo, ¿eh? Le arranca... Joder ¿Qué ha sido eso? Ah Quita de medio Dios santísimo ¿Puedo ir por aquí? No Me están persiguiendo en la poli, ¿eh? ¿Y los militares, tío? Un puto francotirador que me huele la cabeza ¿Puedo hacer así? No me quedan Creo que no me queda munición Toma Madre de Jesús Madre de Jesús Es que no sé ni qué decir, ¿eh? Jejejeje ¿Me quemo? No me quemo para nada, ¿eh? Así que soy una especie de antihéroe Bueno, antihéroe Parece que tengo superpoderes, ¿sabes? Nadie puede detenerme Corred por vuestra vida ¿Pero por qué venís a por mí? Estoy atrapado, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Limpiar la comisaría Una nueva herramienta genocida Blindaje Armas, ¿no? Madre mía Limpiar la comisaría, pero ya está O sea, ya no queda nada Bueno Toma Por encerrado Pistola aquí Armas, escopetas Munición Como no tenga que ir arriba Igual tengo que ir arriba, ¿no? Recarga Su puta madre Le acaba de arrancar la cabeza, ¿eh? Mucha gente aquí, ¿eh? No me caen granadas Sal del distrito No puedo salir Ahora Ah, por las alcantarillas No te creo Dane Dane No pensaba No pensaba que sería tan fácil Ejecuta gente agonizando para restituir tu salud Ah, vale Puedes saltar sobre los obstáculos automáticamente Los SWAT ¿Sabes? También voy a reventar a todos los SWAT Es que, joder, tampoco soy un superhéroe O sea, yo no puedo hacer eso Yo no puedo limpiar una comisaría de gente Es un videojuego Pero bueno Debería tener menos vida, yo creo Debería ser un poco más Perdón, debería ser un poco más vulnerable Porque si te ponen los policías a melee Tres policías a melee a escopetazos Y no te matan, tío Debería estar de cerca de las hermanas ¡No puedo disparar! ¿Qué arma tienen? Arma aturdidora Encuentro una salida al alcantarillado No me apetece, chicos No me apetece A ver, está guay El gameplay mola Pero es que me siento muy incómodo Jugando este juego No puedo, tío No puedo, me siento un poco incómodo Me siento muy violento, tío Y no me apetece Esto es Hatred, ¿vale? Es un juego que salió hace casi ya 10 años En 2014 o 2015 Lo tenéis en Steam a 1€ Si lo queréis jugar Yo lo voy a dejar por aquí No creo que veamos tampoco nada diferente ¿Vale? O sea, el segundo nivel es en las alcantarillas Va a ser igual que el primero Matar, 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 matar Ejecutar Y tirar pa'lante Quizá también uno de los fallos del juego O lo que lo haga también un poco tedioso Es eso Que es todo el rato lo mismo En el vecindario Ves todo lo que ofrece el juego Que es matar gente Y ejecutarla de formas violentas Y todos los demás niveles Son exactamente iguales O sea, no No creo que nos ofrezca Nada diferente Yo os digo Es un juego bastante polémico Me hace sentir muy incómodo No me entretiene Y lo dejo por aquí Espero que os haya Interesado No sé si os haya gustado Y nos vemos Chao Chao